Las protestas sociales que han devenido en más de cuatro muertos en todo el país pudieron evitarse si es que el gobierno hubiera dialogado antes de formular sus políticas sin el debido consenso. Así lo sostuvo Yehude Simon, coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, quien además explicó la modalidad que se aplicará para nombrar y contratar a los docentes. Tanto como el paro agrario y la huelga escalonada del Cusco en rechazo a las normas que presuntamente atentarían contra el patrimonio arqueológico pudieron evitarse si es que el gobierno central hubiese tomado en cuenta a las autoridades regionales para establecer un diálogo y evitar así la violencia social. Yo recuerdo haberlo llamado hasta en dos oportunidades a Jorge del Castillo y decirle lo que se venía, haber hablado hasta en tres oportunidades con Mito Agricultura y explicarle. Y haber hablado incluso una llamada por teléfono al presidente de la república que lamentablemente nunca fue contestada. Necesitamos que este gobierno sea exitoso por el bien del país, pero hacen todo lo posible para que así nos suceda, porque nos meten en contratiempos, en dificultades. Los presidentes regionales tienen que terminar siendo bomberos para pagar errores que comete el gobierno central. Sobre el controvertido decreto del tercio superior, Simón Munaro indicó que finalmente se estableció una fórmula más sensata, la de nombrar a aquellos maestros que aprueben el examen del próximo 9 de marzo. Bueno, ya no hay tercio superior. Por lo tanto, todo maestro que egresa de una universidad o de un instituto que tiene su título profesional, tiene el derecho de poder participar en un concurso. Los que saquen 14 para arriba van a completar las 27 mil y pico de plazas que existen para nombramiento. Y los que saquen de 13.99 hasta 11 complementarán la vacante que existe en cada región de profesores contratados. Gracias. Gracias.